Bueno, bueno, chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. Chicos, hoy os traigo un vídeo que es... Canelita fina. Cómo pasarse Elden Ring sin caminar. Sin caminar. Es decir, es decir, el Souls más grande se lo hacen sin caminar. Bueno, vamos a calmarnos y vamos a ver. Este reto viene de la mano de Lazy. Tendréis su canal en la descripción de este vídeo. Como siempre digo, pasaos, dadle todo el cariño porque se lo merece. De hecho, está empezando su canal y ya veis la calidad que trae. Y estoy pensando, ¿este va a ser el reto más difícil de todos los que hemos visto hasta ahora? Porque pensad una cosa. Si no puede caminar, no puede moverse, ¿cómo va a matar a ciertos jefes como Maliketh? Siempre digo Maliketh, pero imaginaos Maliketh. La velocidad que tiene, el daño que tiene. Y tú apenas puedes moverte. Apenas puedes moverte, nada. Vamos a darle caña y vamos a verlo, que tengo unas ganas. Muy bien, empezamos entonces con... Single player, voy a lo Minecraft, muy bien. Me encanta. Capítulo 1. Aprendemos a no caminar. Ok, perfecto. Modo hardcore, como tiene que ser. Modo buen hardcore aquí. Y vamos a ver qué tal. Cargando terreno. Cómo mola esa edición, me encanta este tipo de ediciones. A ver. Clase Samurai. Muy bien. Nombre, atentos a esto, atentos, eh. Joe, de Family Guy. Aquí en España, padre de familia. Una semilla dorada. ¿Sabéis por qué Joe? Ahora lo veréis. Porque el pobre Joe es inválido. Y nuestro personaje no puede caminar. Por ende, es muy similar. Mola muchísimo. 10 de 10. Pedazo de guiño. Bueno, empezamos swinging to the door. Es decir, pegando. Como estamos pegando, no estamos usando el stick. Así que... Vale, tenemos que coger el dedito. Claro, no podemos utilizar... Ah, por eso el arco. Vale, sí. Utiliza el arco para apuntar y el personaje automáticamente se mueve. Esto lo vimos en el reto de no caminar de Dark Souls 3 con Jainfa. No sé si os acordáis. Pero aquí va a ser muy diferente porque... Es que los jefes no tienen nada que ver con los de Dark Souls 3. Muy bien. Ah, mira. Para ir un poquito más rápido. Sí. Vas apuntando y vas haciendo con el botón B, como estáis viendo. O sea, importante esto, chicos. La idea del reto es no poder utilizar el joystick izquierdo. No puede utilizarlo. Por eso se está haciendo... Se está valiendo del botón círculo. Lo dejo ya claro, ¿vale? La idea es que el joystick izquierdo del mando del gamepad está prohibido. Utiliza el arco para apuntar y manejar la dirección de su personaje, pero está prohibido. Vamos a ver qué tal. Vale, no vamos a ganar esta batalla. Muy bien. Empezamos entonces en la... En la primera cuecita. Ojo oscuro se ve esto, ¿sí? Y llegamos hasta... Lingrave. Hasta... Vale. Necrolimbo. Siempre para atrás. Ok. Si tiene que ir ahora sí hasta el... Tiene que pasar el centinela. Va a llegar así hasta... ¡Hasta Melina! ¡Joder! Claro, va a gestir tu horse. Va a conseguir el caballo. Más o menos cinco minutos haciendo... Cinco minutos de reloj. Haciendo eso, ¿eh? Vale. La idea es ahora... Ahora que tiene a Torrent, ¿cómo la utiliza? ¡Ah! No necesitamos... ¡Ah! Es verdad. Puedes hacer el... ¡Claro! No está caminando técnicamente. O sea, no está usando el stick izquierdo. Está técnicamente utilizando el círculo únicamente. Por eso hace el caballo hace este movimiento. Que... A ver, un problema hay aquí. Y es que con ese movimiento vas parando mucho. Vas parando, parando, parando. Por lo que al final puede costar horrores, ¿eh? El que cierto enemigo te mate fácilmente. Se va a ir a caer, ¿eh? Wingreen to Chicago. ¡Ja, ja! Perfecto. ¿Para qué viene? ¿Quiere venirse aquí a Gurran? Esto es nuevo. Vale. Ah, para pasar de la cárgula, supongo. Va a seguir bajando. Va a ir, obviamente... Ahí está. Apuntando siempre. Con el apuntado va cambiando de dirección. Y diréis, pues entonces el reto no tiene sentido porque es fácil. Ya digo. Cuando no pueda utilizar a Torrent, ¿qué? Cuando haya saltos que tenga que avanzar hacia delante, ¿qué? Cuando... Es que hay muchas cositas aquí, ¿eh? ¿Y ahora cómo mata? Uy, ¿lo va a matar a este? Sí. Va a hacer el glitch, obviamente. Pero, ¿cómo lo va a matar? Vale. Lo mata y entonces tiene que ir a la mesa redonda. Vale, perfecto. Es que, ¿cómo lo vas a matar si no puedes? Tienes que posicionarte primero y atraerlo luego con el arco. Hay que tomarse una pequeña siesta hasta la noche. Es eso, ¿no, chicos? Es decir, se va a posicionar en la zona. Nunca me pueda ver. ¡Ja! Ahí está. Cuando se acerca, te metes a la izquierda del puente y... Aquí. Bueno, le ha pillado un buen ángulo. Sí. Ahí está. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Y ya tiene el paso de sabueso. Que tiene cierto dodge para correr un poquito más y tiene frames de invulnerabilidad. Va a ser muy útil ese paso de sabueso. Yo incluso pondría una daga para correr un poquito más. Compraría la daga. Vale, la campanita. Vale, telescopio va a ser muy útil porque así te puedes quitar el arco y usar el telescopio. 20 de vigor, 13 de mente, 20 de dureza también. Muy bien. Y ahora a por el herrero. ¡Oh, oh! ¡No puedes apuntar en la mesa redonda! ¡No puedes curvar entonces! No puedes ir... Ah, vale, vale, vale. Menos mal. Yo pensaba, digo, ostras. Claro, es verdad. No puedes usar armas. Y ahora con el telescopio. Ahí está. Menos mal. Menos mal. Dios. Aquí, pues, ojito. Me había puesto ya nervioso diciendo, verás tú. Vale. Tiene que ir ahora a reconectar materiales. Va a mejorar su Uchi. Muy bien. Como digo, es que con torrent, como tienes que ir parando... Va haciendo el movimiento de... Voy, paro. Voy, paro. Voy, paro. Cuando te empiecen a perseguir enemigos en Liurnia, por ejemplo, y tal... Ahí puede morir muchas veces, ¿eh? Muy bien. Atrae a los gigantes a la estatua. Muy bien. Vale. Quiere mejorar la Uchi a tope. Se supone que como no puede correr, cuando se enfrente, por ejemplo, a Margit... ¿Cómo lo va a hacer? O sea, tiene que pegarle... No entiendo. ¿Cómo va a hacer Margit, por ejemplo? ¿O Godric? ¿Y Godfrey? ¿Sin poder caminar? Vale. Consigue la campanita. Muy bien. Consigue la... Se va a rallar a Lucaria ya. Oye, me tiene súper intrigado. ¿Qué va a hacer entonces? Con contra los jefes. Jefes tan sumamente rápidos. Vale. Está cogiendo... Ahora mismo simplemente... Es como siempre en todos los vídeos. Hace una pequeña preparatoria al principio. Con el equipo que va a utilizar. ¿Vale? Activa esta gracia por si acaso mueres. Vale. Fuera de las plantitas. Está recorriéndose toda Liurnia, ¿eh? Toda. Por tema de piedras. Obviamente no puede ir a las minas porque es un suicidio. Es mejor cogerlas así y ya está. Pica en Robin Hood en el estilo de money y roba el dinero. Sí, está bastante bien. Necesita runas para subir de nivel y para mejorar sus armas. ¿Vale? Consigue el resto de lágrimas. Muy bien. Perfecto. Es que son runas de nivel 6, ¿eh? Que no es poca broma. Va por Igi. ¿Vale? Y vuelve entonces aquí. A ver. Es que... Uy, esto me tiene... Es muy diferente al resto de retos que hemos estado viendo, ¿eh? Esto de venir a Liurnia, farmear en Liurnia. Esto es totalmente diferente. ¡Ojo! ¡Buena estrategia! Muy buena estrategia subir por ahí para no despertar ni siquiera al dragón. Muy buena estrategia. Vale, vale. Aparte, una cosa importante, chicos. Muchos diréis. Bueno, pero con torrentera así lo está haciendo todo. Es mejor. El reto se hace más ameno, ¿eh? Vale. A ver, si veis que a veces hace algún movimiento que otros se permite. Vale, no hay otro problema. Mejor el escudo. El escudo. Ah, va. Dice que explicaré por qué lo he upgradeado. Perdón. Después. ¿Vale? Vale. Va hacia... Hacia el hogar de los Caria. ¿Vale? Aquí pasar por aquí. ¡Uh! Vale, vale, vale. Ok. Vale. ¿Va por Loreta? Es que todavía no hemos visto ningún jefe, pero... No, simplemente está cogiendo más materiales. Me gusta mucho el paso por paso que está haciendo. Mejora su Estus. Su Vial. Ahora mismo ha estado recogiendo todas las semillas. Así que... Vale, ya por lo menos tiene el paso. Ya por lo menos tiene el paso. Que puede ser lo... Uf. Vale. Activa a Loreta y se mete aquí en la esquina. Quita el juego aquí en la esquina. ¿En serio? ¿Aquí está rota? Aquí, Loreta, si haces eso, ¿se rompe la IA? Loreta... Este... Este... Este no lo sabía yo. Te ibas a la esquina y Loreta la puede... ¡Ojo! No sabía yo que podías romper. Nunca he visto que se rompiese la IA de Loreta. Vale. Así no puedes. No puedes. No puedes hacer eso. Así sí. Vale. Cuando estás pegando, el juego te impide caerte. Entonces lo tienes que hacer para atrás, pero tienes que hacerlo bien. Vale. Habla con el raro para comprar. ¡Anda! Esto que si bloqueas un... Bueno, si haces el parry, algún hechizo, le devuelves las espadas estas. ¡Ah! Por eso mejora el escudo. Para mejorar el daño con esto. Y va a hacer que Margit le tire las dagas, ¿no? Y se las devuelve. Es por eso. Va por el talismán de la tortuga, que es bastante bueno. Vale. Muy bien. Dios, mirando hacia arriba. Joder. Solamente tiene ese talismán. Vale. Y el otro, para bufarse un poquito y recuperar vida. Se va a... A la mina de Celia. Creo. ¿Sí? Consigue más material. Ostras, aquí esta mina. Por Dios. Por Dios. Sí. O quédate atrapado como yo. Claro. Dios, esta mina. Yo lo estoy matando, ¿eh? Lo estoy matando total. Oye, mola mucho, ¿eh? Las estrategias que está siguiendo son muy diferentes. ¿Qué cosa es esta? Bienvenidos a Brasil. Ya he estado en Chicago, ahora Brasil. Parkour. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo esto? Mucho cuidado de no quedarte... Ah, para activar directamente la... Ostras, Dios. Madre mía, el parkour que se... El parkour que se ha marcado aquí. Ortopédico total, pero le ha salido perfecto. Vale. Ya tiene la de esta. Ya puede meterse a por los jefes, ¿no? Ah, no. Directamente pasa. Se mete en la iglesia. Vale. Está mejorando. Está enfocándose mucho en mejorar los estus. Va fuerte Faroth. Va a coger el medallón de Radagon. Obviamente. Es verdad. No puede... No puede subir escalera. Bueno, pues entonces en vez de eso... Vamos a bajar por estas tumbas. Ya está. Conseguimos más runitas. No puede subir escalera. Si es verdad. No puede conseguir lo de Radagon. Y veremos a ver luego. Ostras, ¿y cómo va a subir... Lo del dragón de... De Leindel? El ala de dragón de Leindel. Si no puede... Luego lo veremos. Puede que con el culazo. Puede que con el culazo. Este jefe sigue... Matar a esto es muy difícil. Vale. Con la campanita... ¡Anda! Con la campanita y el escudo. Vale. Ha conseguido para... Vale. Más. Va a daño mágico. Va a daño mágico. Ok. A ver qué va a hacer ahora. Efectivamente. Cuando llegas a los... Aquí llegar a los sitios... Se tarda muchísimo, ¿eh? Vale. Vale. Y te presión. Que la gente que le ve sus vídeos... No está suscrita. Pobrecito. Y ha dicho... Bueno, va a suscribir. Sigue mejorando el escudo. Activa esa gracia para después. Y luego se viene aquí otra vez. Para ir a... Está... Está forrándose a... A piedras, ¿eh? Está forrándose. Y ahora somber, vale. Ahora va a ser... Ahora tiene umbra piedras. Uf, uf, uf. Vale. El túnel de Gael. Dice que no puede hacerlo aquí. No puede hacerlo aquí. Oh, can we... Ah, va a ir a la península de llanto. Ha dicho... No puedo conseguir aquí las piedras. Necesito ir a otro sitio. Así que va a ir a la península de llanto. Sigue consiguiendo... Las lágrimas sagradas. Muy bien. Y va a... Esto es una side. Una guadaña, ¿no? ¿Es esta? ¿La guadaña alada? ¿O algo por el estilo? Sí. Ah, te permite saltar. Y moverte hacia adelante la guadaña. Claro, con el combat art. Usa la campa... ¡Dios, los damajes! Con razón ha mejorado el escudo. Y claro, mira, 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 mira eso, papá. ¿Pero habéis visto los daños que tiene? ¡Ostras! Flipas. Esto da para reto. Hacer un reto únicamente con eso, ¿eh? ¡Joder! Puede estar guay, ¿eh? Vale. Coge todas las... Madre mía, es que se está forrando, yo digo. Vale. Hace la ruta de farmeo. Sigue todavía farmeando, ¿eh? Pero hasta ahora no ha matado a ningún jefe, jefe. A Loreta, pero ha sido glitcheándola. ¿Y se va a meter a por el... A por el torete? No, ¿no? No. Vale. El último de este está aquí. A más trece, el escudito. Y se va a por... Nuestro amigo Margit. Usa la campana. Y luego usa el escudo. Y ya lo tiene. ¡Oh! ¡Un damaje! ¡Madre mía el daño! ¡Ja, ja! ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a tener tantísimo daño ese combatar? Yo nunca lo he probado, ¿eh? ¿Pero cómo tiene tantísimo daño? Un escudo más trece. A ver, es más trece. Tampoco está ultra, ultra cheto. Virgen santa. Tengo que probarlo. Vale. Activa la gracia para el jefe después. Y vamos a el elevador. Se puede tirar fácil. Va a conseguir las umbra piedras, ¿no? Vale, sí. Vamos a seguir las de nivel cinco, nivel seis. Nivel siete no creo que pueda. Es imposible. Seis. La cinco que está ahí arriba. ¿Cómo va? La de veces que habrá muerto. ¿Cómo va saltando con la guadaña? Es fácil. Tiene que controlar muy bien el salto que tiene para atrás y el para adelante con la... Es que es complicado, ¿eh? Y lleva la uchi y la guadaña. Va en carga casi, casi alta, ¿eh? Vale. Pasito atrás y pegas para... ¿Habéis visto lo que ha pasado aquí? Va que Steve un paso hacia atrás. Después un golpe normal. Con... Sin ningún arma. Entonces entras en la arena de combate. Y le metes... Un friseo de ya. Pero cuántos... Pero... Este juego... Por cierto, este reto está en la versión 1.03. He tardado en sacar este vídeo yo. Y seguramente algunos estén parcheados. Pero... Decidme vosotros. ¿Eso está parcheado? Porque es que he visto... Estoy viendo Loretta y este no los conocía yo. Esa rotura de ya. Flipas, ¿eh? Muy bien. Está haciendo la... La quest de Ria. ¿Para qué? ¿Para qué quiere ir al... Al volcán? Me encanta la música de Sonic. Bueno, Sonic Adventure 2, por cierto. Vale. Claro, ha ido... Vale, 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 vale. Mira el tío que se ha ido a la mansión del volcán. Que va a hacer ya la misión el tipo. Se va al monte Gelmir. Pasa, o sea, está saliendo la mansión por el otro lado. Y no era todo lo demás porque vas a morir. No es un clickbait. Lágrima sagrada gratuita. Uf, complicado aquí. Complicado llegar hasta la capital con las puñeteras ballastas. Eso es verdad. Vale. Ahora está por aquí. No sé yo si... La gárgola no creo que la mate. Sería una locura. Muchas semillas doradas. Y ahora... Venga, búfate ya esos... Ahí está. Ya tiene más 6. A más 6. Ya tiene 6. A más 6. Y luego los ceruleos. Van a por la reduvia. Uy, qué damajes. Por Dios. ¿Para qué quiere la reduvia? ¿Para Yura? Consigue la armadura de cuero. Ahí está. Bueno, de tela, perdón. De tela. Perdón, perdón. Y ahí tenemos a Paches. A Paches que le va a comprar. Haz lo que se rinda. Paches es súper sencillo. Ah... Para... Para... Va a ser para Morgoth. Va a ser para Morgoth. Uh, 20... 20 intentos este jefe. Pero si... Fijaos el daño que tiene. Fijaos el daño que tienes. Y al final... No, optó por quedarse quieto. Vale, vale, vale. El talismán que te da un 20% extra de daño. Cuando estás a tope de vida. Es muy arriesgado. Pero ok. Compra llaves de piedra. Para ir al túnel de Altus. ¿Aquí para qué se va a meter? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Miren, si me suena. Me suena que hay aquí. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Qué me suena que hay aquí? El set de... No, este no va a ser. Va por piedras. Va por piedras. Obviamente. Pero no sé qué había que hacer aquí. Vamos a quitar esto. Vale. No es muy difícil esta zona. Pero hay muchos perros que sí son los difíciles. Vale. Vamos a acercar la entrada. Va consiguiendo las piedras de forja. Aquí esta mina está petada de piedras de forja. Muy bien. Y ya está. Simplemente para eso, ¿no? Simplemente para eso. Y luego se va a la otra cueva que está más cerquita de la capital. Sí. Vale. Simplemente. Pa, 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 pa. Recolectando, recolectando, recolectando. Lo que no sé es... Bueno, no digo nada. Porque luego para subir tendría que matar al jefe. Pero claro, con el daño que tiene es que los jefes caen en dos segundos. Estos jefes que no son jefes. Son enemigos normales. Y ya. Te tengo. Muy bien. Pasos a hueso. Ahí está. Coge la... Uh, la pata de... Ah, va a ir a por la dragonita. Decaelida, que sí. Aquí va a hacer que rompan las de esta. Ahí está. Tu veíto a ver. Ahí está. Te iba a decir, digo, quitas esto o estás muerto. Vale, consigues. Y te largas de ahí. Uh, uf. Y ahora, ¿cómo pasa esto? Saltando, vale. Saltando. Por suerte, cuando estás en el suelo te quedas de... Te quedas de forma ahí, en plan, soy invencible. Pero... Sí. Es que tiene muchísimo rango. Parecen pequeñitas, pero tienen muchísima área de expansión. Entonces, tened mucho cuidado con eso, eh. Muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Y ya coge la última. Todo esto para farmear únicamente. Ahora, a Yura. Tiene que hacer la misión de Yura. El daño, chicos. El daño. El daño. Ahí os lo dejo. Más semillas. El escudo. Más 16. Más 16. Por Dios. Que lo que se está mejorando es el escudo, no las armas. Es que esto es la primera vez que lo veo. Va a conseguir la cortapizzas, pero le da igual ahora mismo. Ahora, con este daño que tiene. Vale, ok. Margit. Incluso God. Godric. Tiene poca vida. Puede que sí. Pero el resto de jefes, ¿cómo los va a hacer? Ahí ya cuando el daño empieza a fallar, ¿qué? Vale. Se va a meter por aquí. Se va. Vuelve de nuevo al volcán. Efectivamente. Aquí vas a morir mucho. Más piedras. Más piedras de forja, perdón. Tener en cuenta otra cosa. Hay que calcular muy bien. Porque muchas veces vas a hacer el backstip. Hay muchas veces que vas a hacer el backstip. El backstip, perdón. El paso trasero. Y tienes que calcular muy bien dónde vas a ir. Porque a veces caes. Quieres caer a una plataforma de abajo. Le das y te caes. Lo que habrá muerto muchísimas veces. Bueno, bueno. Ha conseguido la piedra y lo ha matado. Pero bueno, ha conseguido la piedra. Cuidadito con el osete. ¡Dios! Y encima corres poco. Porque con torrentera vas súper lento. Lo bueno es que, bueno. Te rompe la estatua y más piedra de forja. ¿Qué quiere mejorar tanto? ¿Por qué tantas piedras de forja? O sea, el escudo únicamente. ¿Ves el escudo cuando hay una magia de por medio? Y le haces el parry. Pues te lo enfoca con esa magia. Parece que es bastante fácil así. ¡Ojo, eh! Hacerse ese bastante fácil así. Porque se queda quietecito. Vale, vale, vale. Estoy deseando ver el combate contra Malekith. No sé si matará a Malenia. No tengo ni idea. El noble sanguinario. Este tiene muy poca vida. Es normal que lo maten así. Es que es total. Este enemigo es súper sencillo. Aquí consigue la hélice, ¿no? Ahí está. Vale, para los enemigos que sean resistentes a la magia, tiene la hélice, que es bastante buena. Un estoque que causa sangrado. Matamos a Aidspan para la misión del... ¡Uh! ¡Dios! Hice que... Ahí está. Vale, vale, vale. Perfecto. Claro, ¿sabéis lo bueno que es? Porque se utiliza... Es que estaréis pensando igual que yo al principio. Muy buena armadura. ¿Por qué no utiliza la Uchigatana para pegar y matar a ciertos enemigos? Pues porque se está moviendo, entonces. Se va a mover hacia adelante. Y hay un gran problema ahí. Que te está desubicando siempre. Warcry para mejorar el daño. Y creo que no ha comprado nada más, creo. Consigues mejorar la glisa más seis. Vale, para el cierto jefe. ¡Uh! Rayo Lucaria. Aquí tiene que matarlos, ¿no? Y llegamos al lobo. El lobo tiene muy poquita vida. Muere de seguida. ¡Uh! ¡Uh! ¡Esos daños! El lobo es que tiene demasiada poca vida. Tendrían que... Eso tienen que parchearlo de alguna forma y meterle más vida. Y se va aquí para el último buffo. Para el estandarte. Vale. Vale, mata al comandante en el corazón de... Es que encima, cuando haces el movimiento para activar la magia, para activar la ceniza... Si el enemigo te va a matar, le haces un parry. Si te va a pegar, le haces un parry. Es que está perfectamente pensado. Con el escudo de comienzo, ¿eh? Y ahora otra misión para otro talismán. Bastante potente. Oye, se está bufando muy bien el tío. Se está metiendo muy buenos... Muy buenos elementos, tanto de set como talismanes. Las armas me están sorprendiendo. ¿Se va a meter por la entrada principal? Sí, por la entrada principal. A ver cómo lo haces. Paso, paso, paso. Lo sabía por ese dicho. A ver cómo lo haces. Primer try. Bueno, es el primer try. Oh, oh. Oh, oh. Vale, vale, vale. Entonces, sí, sí. Simplemente llega hasta ahí. Simplemente por el paso de sabuesos. Es que es muy bueno. Ay, que no está aquí. No está aquí nuestra amiguita. Chapter 2. Chapter 2. ¿Qué vas a hacer? Actualy. Fun. Star. Vale. Elementos divertidos. Peaceful. Ah, no. Easy, easy. What? Uy, va a utilizar cositas divertidas. ¿Por qué? ¿Qué va a utilizar? ¿Qué va a hacer? Vale. El segundo paso de la misión. Kill go trick is pretty easy. Joder, es que el daño este... Y mientras está... Joder. Ya ves tú. Si mató a Margit súper fácil. Pues este, este cae fácil. Pero, vuelvo a repetir. Son los primeros jefes de inicio. Que son... Están tirados. Vale. Nefeli te va a dar... ¿Qué te va a dar aquí? El... Vale. Se mueve aquí. ¿Para qué? Vale. Que mataron al jefe de la colina. ¿Qué es esto? Esto es un chiste, obviamente. Es un mini jefe, no es un jefe. Por eso lo mató así. Vale. Y ahora, ¿qué pasa? Nefeli. Hablas con todos estos. Hablas a todos. O sea, ¿estás continuando la misión de Nefeli? ¿Estás haciendo todo esto? Esto ha tenido que perder... O sea, de tiempo. Entre ir a un sitio y a otro. Tienes que perder de tiempo lo más grande. Vale. Ahora con Logan de nuevo. Totalmente. Y... Vale. Usas la... El recuerdo de Godric. Y compras sus... Sus hechizos. Encuéntrate esta más morrita. Sí. La zona justo donde está Rani. Vale. ¿Va a hacer la misión esta? Cuéntale que está jodido. Y vas a comprar... La de las marionetas. ¡Uh! Marionetas. ¿Por qué? Se meten altos, obviamente. ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Está consiguiendo simplemente objetos como para mantenerse con maná y esas cosas? Sí. Vale. Vale. ¿Vale? Está comprando las invocaciones estas de aquí. Escucha su plan maligno. ¿Y ahora? Estoy interesado, obviamente. Esta misión yo todavía no me la he hecho. Fijaos lo que os digo. Todavía no me la he hecho. Vale. Dice que no tiene plan... No tiene ningún plan de... Vale. Que no tiene ningún plan de traicionar a Rani. Pero que sí que quiere ese de amuleto. El talismán del... Del... Escorpión de magia. Que lo que hace es que te aumenta la magia. Pero también te afecta negativamente. Te quita negación de daño. O sea, que mal asunto, eh. Vas a Farón Azula. Te vas de nuevo aquí. Haciendo Ground Warp. Y te metes en Kansas. Ahora llega a Kansas. Ahora se ha metido en Farón Azula con el Ground Warp. Buen glitch, por cierto. Es complicado hacerlo, eh. Es complicado hacerlo. Pero mola mucho. Ha muerto en este... En el canqueo que le hacen aquí cinco veces. Nada más. Uh. Hemos conseguido pasar. Es que está... Está cien por cien enfocado en las... En las piedras, eh. Que también luego lo ves. El daño que hace. Y con razón. Intenta ir a la próxima área tranquilamente. Y evita morir como un tontorrón. Ponme a decir otra palabra. Tontorrón. Llegas al noble Sacrodermo. Y... Al noble y al... No creo, ¿no? Una piedra en nivel nueve. Sí. Efectivamente. Haces el salto con el agua. Dios. Qué buena. Qué buena. Y ahora... Activas la gracia por si mueres. Y tírale a por el... A por el noble. Onda. Vale. Mira tú a quién está invocando. Supongo que para que lo tenga... Tener en cuenta que se puede invocar. O sea, simplemente lo único es que no puede andar. Me está molando mucho. Venga. Uy. Pues no le quita tanto. Bernal. Bueno, Bernal sí quita. No, no, no. Bernal quita bastante. Yo pensaba que iba a quitar menos. Vale. Entonces es fácil. Es fácil. Sí, obviamente. Morir puede morir. Pero que... Es bastante sencillo. Con Bernal. Gracias a Bernal. Vale. Perfecto. Compra más... Umbral. Bueno. Compra no piedras de forja normales. La más siete. La más ocho. Y lleva el escudo al 24 para un estúpido daño que tiene. Ahora sí que va a ser 24 ya. Está casi al máximo. Le falta la piedra que puede conseguir también en Farron Azula. Y vamos a meternos a Locron. ¿Va a matar a Raddam? No, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale. Que quería hacer un skip hacia la arena de Raddam, pero no ha podido. Así que dice, voy a hacer el camino normal como un loser, como un perdedor. Quería hacer... ¿Hay un skip ahí para lo de Raddam? O había. Supongo que había, ¿no? Lo han reventado. Vale. ¿Cómo ha llegado a Altus? Tiene el TP. Vamos a ver la increíble est. Totalmente. Me encanta el lore. Me encanta la historia. Es de lo mío. Perfecto. Vale. A ver. ¿Cómo hace Raddam con lo que se mueve este tipo? A ver, daño tiene. Pero. Tiene que... Tiene que... Tanquear los... Vale. Tanquear los ataques y con el paso de lobo... Pues ya está. Madre mía el damage. Madre mía el daño. Te metes la patita de... De ave macerada. Para más runas. Y ahora se va a Nocrom. Que viene a Nocrom. Vale. Yo creo que sí puede, ¿no? Nocrom sí puede. Vale. Ujo. Sigo diciendo. Hasta ahora. Yo los retos que he hecho. Me han enseñado que hasta... Sí. Hasta Maliketh. El juego se puede hacer relativamente sencillo. En cuanto llegas a Maliketh ya la cosa cambia mucho. Me tomó todo esto. Esto y esto 15 minutos. Y un... Y un descanso para ir al baño. Madre mía. Vale. Va consiguiendo. Va a mejorar sus espíritus. Entiendo. Y se mete a poner el mini. Bueno, el mini que es un trámite. Es un trámite muy grande. Tiene que hacer todos los recuerdos, creo. Se ha puesto como rito hacer todos los recuerdos. Te quitas todo el set. Y ahora te lo equipas. Y ya está. No hay problema con eso. ¿Qué va a hacer? Ahí está. Muerto. Qué muertín. Ahí no hay. Es que se se la ha comido. Campanita. Y ahí no hay. Qué ronda magia. Oye, esto ya sabéis. Vale. Como la mayoría de las cosas, esta build hace... En fin, hace que la lágrima amnética sea un paseo. Es que no quiero decir palabrotas porque ya sabéis. Yo tu... Ok. Entonces, tiene demasiado daño. Demasiado, demasiado daño. Pero aún así no puede moverse. Con enemigos que sean medianamente lentos. Ok. Pero con enemigos... Y estoy pensando también, ¿se hará Malenia? Digo Malenia porque se esquiva. ¿Y qué pasa con Radagon? Que también tiene el escudo este que te reflecta a ti. Los de estos. Va por las gárgolas. ¡Ojito! ¡Ojito! Que va por las gárgolas. Este jefe... Jefes. ¡Ojito! Son bastante débiles a la magia. Así que... ¿Cómo no conocía esta ceniza antes? ¿Cómo no conocía esta ceniza antes? Eso tengo que hacerlo yo. Este reto tengo que hacerlo yo. Diferente. Pero tengo que hacerlo yo. Me cago en la leche. El daño que tienes. ¡Madre mía! El daño que tienes. ¿Vale? O sea, el vídeo en principio era... ¿Cómo no? Hacer el reto sin caminar y tal. Que está muy bien. Mola muchísimo. Pero es que a este reto se le ha sumado la build que lleva, que es una auténtica pasada. ¡Dios! Lo que le ha metido ahí. Al fake a Steel. Es una auténtica pasada esta build, chicos. Ya fuera de... Fuera del reto reto. Es increíble esta build. O sea, quedaos con ella porque mola muchísimo. Se mete en Nox Tela. Bully a la oca. Pobrecito. Y consigue la lágrima. ¿En serio? ¿El mimic? O sea, se va a meter... Pero no sé si el mimic va a ser... No hace... No suele hacer lo que tú haces. Es decir, no va a utilizar la campanita y luego el de este para hacer la ceniza. Va a utilizar la Uchigatana. O la guadaña. O la campana, pero por sí sola. No va a usar la campana y luego eso. Ya te lo digo. Así que tampoco penséis que esto va a ser ultra OP. Vale, consigue las plantitas. Va a mejorar sus invocaciones. Vamos a conseguir la invocación favorita. Va a conseguir la lágrima. Va haciendo cortes, como veis, así. Para evitar... Para que se reubiquen los enemigos y lo dejen tranquilo. Algunos saltos más con la guadaña para llegar ahí. No entiendo que en la indel va a hacer los saltos con la guadaña, ¿no? Pero que aún así tiene que tirar mucho de mana. Y le veo las estadísticas bajitas dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, no tiene demasiado vigor para estar ya aquí. Ahora sí ha conseguido el mimic. Ya te me he confundido. Venga. Ahora ya es otra cosa. Vale. Todos los recuerdos que está cogiendo. Todos los está usando para ganar runas. Porque no le hace falta ningún arma, por lo visto. No le hace falta ningún arma de jefe. Está bien. Compras el resto de comalaria. Para. A ver cuál va a ser. Supongo que va a ser el mimic. Vale. Habla con una, habla con otra. Habla con una, habla con otra. Vale, 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 vale. Dámelo todo, papi. Venga. ¿Qué vas a subir? El mimic. Vale. Mike de Mimia, giga shard. Madre mía. Un más nueve. Ahí lo tienes. Ya está. Perfecto. Se pone. Vale, 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 vale. Anda. Vale. Va a equiparse un set para que el mimic lleve ese set. Como estáis viendo. Vale. Cualquier armadura que no te haga súper pesado. Va bien. Funciona perfectamente. Muy bien. Va por nuestra amiguísima, ¿no? ¿Arenala? Efectivamente. Es resistente a la magia, por lo que la... El de este del escudo no funciona bien. Así que... Muy bien. El ataque que yo... Sí, el ataque que yo hacía... ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Pum! Si te acercas, le haces el sangrado de una forma. ¡Pum, pum, 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 pum! Ahí lo veis. Madre mía. Es increíble. Ya sabes que tengo un vídeo hecho sobre esta build. Que es buenísima. La build de... De la hélice de sangre. Que es buenísima. Haciendo ese combat art... Con el... Con el grito de guerra. Revientas, ¿eh? Revientas. ¿Veis? Ahora falta... Renala, Renala. Acercarse a ella. Y a ver qué tal. A ver cómo le funciona. Acercarse. Vale. Funciona bien. Invoca su lágrima mimética. Yo creo que lo tiene. ¡Uy, Dios! ¡Qué vidas ha quedado! ¡Dios! Vale. Y ya está. La tiene... ¡Oh, qué fácil! La tiene muchísimo daño, ¿eh? ¡Pero! Has tenido mala suerte, colega. Al final se ha convertido en una de las batallas más difíciles, ¿eh? Pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Bien. Vale. Está redistribuyendo sus atributos. Muy bien. Necesitamos mucha destreza ahora mismo. Ya va a cambiar la historia. Usa el destre. Renala. Vale. No está mal. Y se mete en la indel. Se mete en la indel. Es un coñazo de tener que... Menos mal que le he ido cortando, se hace mucho más ameno. Pero tener que ir... Enfocando. Para ponerte en una dirección. Y hacer el paso de esa hueso. Y continuamente así. Joder. Es pesadillo, ¿eh? Es muy pesado. Ya os lo digo. Hacer el skip. El buen skip que ya conocemos. Yo me quedé flipado cuando hicimos esto. Cuando vi hacer esto por primera vez. Hay que hacer el parkour totalmente en toda la ciudad. Y es que la verdad es que saltas muchísimo. Te matas. Uy. Y ahora viene el arbolete. Vale, lo salta. Lo salta directamente. Se va a meter... ¿Cómo va a subir ahora el arbolito hasta el Godfrey de Calipo de Limón? Tiene que subirlo de una forma. Yo no sé cómo lo va a subir. ¡Ah! ¿Veis? Lo que os decía. Lo que os decía. Esto me preocupaba. Digo, porque si no puede o utiliza la culada. Pero claro, con esto de la guadaña. 10 de 10. ¿Qué pasa? Es verdad que se queda ahí. ¡Ostras! ¡Qué buen efecto! La rune está acabando. ¡No puede subir escaleras! Y se acabó el reto. Mentira, mentira. Queda, ¿eh? Queda. Ostras, ¿en serio? Después de días de testeo... Llegas hasta aquí. Cuando te golpea el gigante, quitas lo más rápido posible. Activas a torrent sin moverte. Te pones aquí. Cuando vuelvas torrentera muere. La llamas. Hará un bug visual muy raro. Y ahora torrentera. Me desinstalo de la vida. Ahora mismo. Me desinstalo de la vida lo que estoy aprendiendo con este vídeo. Me desinstalo de la vida. ¿En serio? Es un glitch. Sí, diréis. Ah, pero aquí se nos justo. Me da igual, chicos. Es que dar con este glitch y lo que tienes que hacer... Para llegar, claro. Se quiere meter... Y luego también lo que tienes que recorrer para llegar hasta allí. Increíble, chaval. Increíble. Claro, ya está la escalera. Ya está. Te quedas aquí esperando hasta que cargue toda la zona. Y ya con torrent simplemente... Vas dándole. Ya está. Es que saltas. Llegas a la gracia. Y apareces ahí. Perfecto. Madre mía. No sabía yo de este glitch tampoco. Dios, qué maravilla. Vale, eso lo matas en dos toques. Y ahora vamos a ver Morgoth. Tiene las cadenas. Entonces, entiendo que las va a utilizar ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué resetea? ¿Lo usas fuera de la...? ¿Qué puede usar eso fuera de la arena para...? Que está la versión 1.3, ¿eh? Es decir, que no es la versión primera del juego. No sé si se habrá parcheado... Seguro que sí se habrán parcheado ciertas cosas. Pero tanto, tanto, tanto se podía romper el juego en la 1.03. ¿Es tantísimo? Me decís, chicos, decís vosotros si... De todos estos glitches... ¿Cuáles se pueden seguir haciendo en la 1.04? Porque esto no es normal, ¿eh? Estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando. Vale. Vale. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que cómo va a romper el juego tan fácil. Es que no lo entiendo. Es increíble. Pues se va por los gigantes. Uy, el gigante. Deberíamos saber... El gigante... Nivels... Bueno, está a nivel 30 más o menos. Vale. Tenemos 30 de inteligencia por ahora. Está bastante bien. Single player. Capítulo 3. Capítulo final, entiendo. Qué bien lo está haciendo. Vale. Boss rush. Vale. Rusheo de jefes. ¡Uy, esto me mola! ¡Esto me mola! Vale. ¡Uy! Vamos a ver. Rusheo de jefes, chicos. Vale. ¡Uy, F0! ¡Cómo me encanta el F0! Vale. Hace el caminito hacia la montaña. Los saltos los puedo hacer también. Creo que sí. Cuidado con el puente. T. Soy muy bueno en este juego. Mirad, que bonito es. Que cute. Vale. No va a matar al drake, ¿no? Vale. Directamente pasa. Vale. Y llegamos aquí. Utiliza la lágrima. Vale. Es, es, vale. El gigante de fuego es el problema de esta room. ¡Uy! Vale. Bueno, la verdad es que le ha quitado bastante vida. Con el paso de esa hueso. Campanita. ¡Pom! Se lo lanza. Tienes que esperar, eso sí. Le ha quitado bastante. 10 minutos de batalla bastante larga, pero... Un gigante muerto. Perfecto. Está subiendo, claro. Es que las estadísticas son bastante. Las tiene muy niveladas, ¿eh? ¿Qué puñeta? Vale, estaba poniendo toda la santorcha. Porque esto llevaría, esto llevaría de tiempo. Llegar a cada una. Va a matar a los, a los alces. Es que esto le va a llevar de tiempo. O sea, el tener que ir fijando, ir echando para atrás o para adelante, pero con el... Peta, please. Perdóname, por favor. La asociación de animales, por favor. Vale, los campeones, los campeones de FIA son súper rápidos. Entonces, no tienen sentido. Es el daño. Dios mío. Es que no normal es el daño. Haz tu camino hacia el área favorita de todo el mundo. Y ahora aquí, ¿cómo lo vas a hacer con el...? Bueno, vas a tener que ir aguantando. Y ya está. ¡Wow! Esto es muy, muy... Es muy divertido que te esté causando putrefacción el laguito. Vale, llegamos aquí. ¿Se va a meter entonces? No se va a meter a por... Vale. Muere cerca de esta zona. Para que con la efigie de Marika pueda resetear los flash. O sea, los diales. Y te metes a por el... A stelfar. Este astel es fácil, ¿vale? Vale, fácil, vale. Verás tú si no lo coge y lo hace el grave y lo mata. Tiene muy poca vida, en realidad. Ok. Faro en Azula, que ya lo tenía medianamente hecho. Representación visual de yo mismo tocando a una mujer. Y desmayándose por el cabino. Increíble. Pues la verdad es que el reto... Pasa que una cosa. El reto no está tan difícil. Es más cansino. Es más pesado. Me refiero a pesado porque tienes que ir a los sitios... De esta forma. Súper lenta. No porque sea aburrido. Todo lo contrario. Súper divertido. Pero... También me siento... Como de que esto es un reto que aprendes muchísimo, ¿vale? Por los glitches y por cómo se lo está solucionando todo. No es un... Ojito, ¿eh? Es muy, muy, muy interesante. Se mete ya por... Va derechito a Mar... Perdón, a Maliketh. Va derechito, ¿eh? El dragón no debería ser demasiado problema. Ay, las águilas. Tienes que ir más seguro, ¿sí? ¿La dragón la va a matar? Para la piedra, ¿no? Sí. Ahí está. Más 25. ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¿Cómo no lo iba a poner? ¿Cómo no lo iba a poner? Vale. Ya está en el lateral del puente. Maliketh. Con el daño que tiene. Yo creo que la bestia que le digo cae en un salto. Ahora más... Aquí, venga, la... Es que tiene un daño, por Dios. Tiene un damaje. Que no es normal, ¿eh? Ahí está. No te preocupes por la primera fase. ¿Pero qué pasa con la segunda? ¿Qué pasa con la segunda? Ostras. Es que claro que la... Ostras. Mira, mira, mira. Oh, Dios mío. Mira los damajes. Oye, es diferente. Es un reto que también te llama, ¿eh? Te llama mucho por decir los daños que tiene este tío. Usamos todos los recuerdos. Y de... Subimos un poquito de nivel. Yo aquí ya me subiría vida, ¿eh? Por Dios. Tiene 30 de vida. Corazón tiene tantísimo daño porque no tiene vida ninguna. Joder. Me hubiese gustado, eso sí... A ver, cada uno hace el reto como quiera. Eso no hay discusión posible. Cada uno hace el reto como le salga. Y es un muy buen reto. Me hubiese gustado que no hubiese utilizado al Mimic. Para hacerlo más complicado. A ver cómo se... Porque aquí los jefes, como veis... Por ejemplo, Godfrey. Con un Mimic es súper sencillo. Es muy, mucho más sencillo que... Hasta que él tenga la ex identidad. Os lo digo así, es verdad. O sea, Godfrey se nota que es mucho más sencillo. La segunda fase, Joralux. Es más débil a mágica. A mágico, por lo que es súper fácil también. Y Radagon. ¿Qué pasa con Radagon? Y su... Reflect. Y su deflector de hechizos. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, vale. Va a la ruina de Azmor. Azmor, perdón. Ahora la musiquita de Doom. Claro que sí. Hace un Rung Warp para meterse aquí. ¿Qué quiere matar al astel más potente? ¿O qué? ¿Qué quiere matar al astel más potente o qué? Baja, atento que esto se pone interesante. Vale, vale, vale. Llega hasta aquí. Bowen Palace. Simplemente hacer todo el camino. Aquí no hay mucho problema. Tampoco es tan difícil este sitio. Pasa de esta con el salto. Muy bien. Y ahora toca el caminito este aquí por la... Por la oscuridad, que es horroroso. Y... Ahí va. Con este ataque es 10 de 10. Pum, 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 pum. Lo mata sin entrar en segunda fase. Lo mata sin entrar en segunda fase. Y las runas que te damos, que son muchísimas. Consigue. ¿Para qué quiere esta espada? Más 10 al Mimic, sí. Está guay. El escudo al máximo también. ¿Para qué sigue? Es que no sé qué le falta de recuerdo, eh. O sea, esto... Fijaos, una zona en la que casi nadie... En los retos casi nadie va. Ni vamos. Yo tampoco voy aquí nunca. ¿Vale? Y no estoy utilizando mucho la Uchigatana, con lo buena que es. Lucidez, ¿vale? Esto es lo de que quitas más. Ahí haces un área, ¿no? Y quitas bastante más. Sí. Por magia. ¿Vale? Saltando. Veremos a ver ahora cómo hace este salto. Yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Si te centras mucho. No pudo ser. No pudo ser. ¿Ves? No es tan difícil. Vale. Bajamos el elevador. Hacemos el siguiente. Activamos lo de la torre. Vale. Que, por cierto, ¿qué runa? Ahora mismo runa, ¿qué runa lleva? Va a matar al... ¡Uh! Va a matar a cierto dragónidas. Por eso ha conseguido el hechizo ese. Porque hace un área en el suelo. Y cuando estás en ese área quitas más vida. Más daño mágico. Haces más daño mágico. Bien. Hacemos todo lo decía. Qué bonito es todo. Tac, 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 tac. Se echa todo. Y atentos que viene un combate muy guapo. A ver qué tal. A ver qué tal. Vale. Claro, se mete el vial de médica. No hablaremos de lo... De cómo de fácil ha sido. Se mete el vial de médica. Más daño mágico. Se mete el buffo ese también del suelo que acaba de conseguir. Tiene, obviamente... El escudo llama es 25 pegando al máximo. Y tiene el mimic. O sea... Es que ya... ¿Llega? Sí. Bueno, ya tú. Va por placi. Sí. Placidusax, entiendo que... Lo va a matar igual que a Fortifax. Entiendo, ¿no? De igual forma. O sea, va a ver los damajes que tiene. También hubiese dejado los combates mucho más íntegros. Porque hace demasiado corte. Pero bueno, mola igualmente, ¿vale? O sea, dejar el combate entero. No le quita tanto, pero le quita igualmente. ¿Veis? Aquí no haría corte ninguno. Lo pasaría en cámara rápida, pero no haría corte. Para ver todo el combate, guay. Es lo único que no me ha gustado del vídeo. Es lo único. Una cosita solo. Una tontería. En nada. Eso se corrige y ya está. ¿Vale? Y ahora... Por fin se está metiendo vitalidad. Por fin. Consigue la armadura de caballero agresti draconiano. Que ya la tenía. Habiendo matado a... Al que hay antes de... De Maliketh. Volcano Manor. ¿Qué quieres hacer aquí? Aquí tiene el agua daña, obviamente. Tiene que ir cambiando de alma, ¿sabes? Aquí... Vale. Vale. Ay, yo creía que lo iba a matar también con la magia. Con la magia yo creo que lo puede matar, ¿eh? Lo revientas. No te hace falta. Creo que no te hace falta. ¿Vas a mejorar? ¿Vas a mejorar? ¿Vas a mejorar? Yo quiero matar cuanto antes. O sea, esta randa realmente es daño masivo. Total, ¿eh? O sea, aquí ya fuera de historia. Lo que quieres es reventar cuanto antes mejor. Y cuanto más mejor, ¿eh? Ahí va. Ya ves. Y le da igual... Da igual todo. Le da igual el fuego. Le da igual todo. Mira, mira, mira. ¡Pum! Ahí no te ha dado. Mira esta. Y ahora... Se mete contra... Ricard de verdad. Vale, la segunda fase es casi imposible si él sumonea las calaveras. Así que hay que hacerlo rapidín, rapidín, rapidito. Le va metiendo, claro, el... ¡Uh! El stun lock. Ahí está, el stun lock. Y ya está. Vale, ¿y ahora? Ordina. Se va a meter a por... Es que aquí yo no utilizaría al... Al... Al mimic. Haciéndole... Va a ser lo mismo que antes, ¿no? Va a hacer que Torrentera... Vuelve. Es muy preciso y bastante complicado, ¿no? Veinticinco minutos en hacer esto, ¿sabes? Veinticinco minutos en hacer este... Este glitch. ¡Eh! Ahora, por fin. ¡Dios! Veinticinco minutos... Para que veáis que los glitches no son siempre difíciles. Digo, perdón. No son siempre fáciles. Que son muy difíciles a veces. Veinticinco minutos estando ahí. A ver si sale, a ver si sale, a ver si sale. Así no tiene que... Que poner ninguna... Que apagar ninguna cosa de esas. Ahora, ¿se va a meter contra Loretta? Loretta en principio no debería ser difícil. Vale. Joder, es que tiene mucho daño. Va limpiando la zona así con los de estos. Con el paso... El paso de sabueso es buenísimo. Como tiene ya bastante mana. Vale. Quick Pistop. Una pequeña parada. Y ahora... Ahí va a soltar. Sí. Bien. Perfecto. Este señor que... No sé yo si se puede hacer a la Malenia bien. No sé yo si... Yo no confío en que Malenia caiga igual de rápido. Pero bueno. Vale. Vale. El peor salto de la run es esta. No es que no tiene daño con la Uchi. No tiene absolutamente nada de daño. No tiene nada de daño. Oh, qué buen extract también. Se queda pegado a él. Resetea el juego. La IA lo devuelve a su posición inicial. Que está mirando para el otro lado. Luego no lo loquea. Y entonces hace dos veces el hechizo para matarlo fácil. Ni tan mal, eh. Ahí bueno. Dice... Quiere... Que el de este no parrea los... Los efectos de Loreta no los... No lo hace parry. La realidad es que no es un problema normal. Si con el daño este... Está fácil. Y el siguiente. Easy boss. Ahora viene el que no es fácil. Ahora viene el que no es fácil. Vale. Estas son mis... Estas finales. Si queréis pausar el vídeo, ¿vale? Para ver las estadísticas que lleva. Aunque va bastante bien nivelado. Es verdad. Tienes que bajar saltando. Necesita todos los recuerdos. Y no puede porque tiene que bajar. Y no puede utilizar. Malenia no puedes conseguirla. Si alguien consigue bajarlo sin ningún tipo de movimiento. Que lo comente. Vale. Vale, vale. Creo que eso se lo han comentado. En algún comentario creo que está puesto como hacerlo. Malenia no se puede hacer ahora mismo. Según él no se puede hacer. Porque no puede bajar. Y no puede saltar tampoco. Ahora os comento si se puede, ¿vale? Empezamos Skyrim de nuevo. ¿Cuántas veces en vuestra vida habéis visto esta introducción? Vale, porque... Claro, es que así... La lágrima me tica. Así, claro. Porque no está pendiente de Radagon de ti. Y tú le vas, cabrón. ¿En el aire? ¡Uh! Vale. Fácil. La primera fase. Y ya está. Ahora, yo que... No se bufa, no hace falta que se bufe. Elden Beast... La valencia de Elden es el problema aquí. A ver por qué. Porque, claro. Porque se está moviendo siempre. Vale. Que poquito le quita. No le quita poco. No le quita poco. Vale, vale. Uf. Vale. Pero ya la tiene, ¿eh? Ya debería tenerla. Esquivando. Oh, Dios mío. Esto no. No puedes parrear esas. No puedes hacerle parrear esas. Pero bueno. Cae fácil. Ya está. Solamente Malenia. Le ha quedado Malenia. Le ha quedado solamente Malenia. Se puede hacer... Se podría hacer también con... Sin el... Sin... O sea, si esto me lo tengo que hacer yo. Pero sin el... Sin invocación. A ver si se puede hacer. Ahí está. Ahí está. Esto me lo tengo que hacer yo. Sin invocación. A ver cómo sale. Eso sí que va a ser complicado. Y ya está. Y aquí acaba la... La run. Quiero... Ya digo, chicos. Voy a ver lo de Malenia. Voy a verlo. Vale, chicos. Sí que se puede. Pero para ello tienes que hacerle... Un backstab o un crítico... A alguno de los magos... De los hechizaros que hay justo detrás de Loreta. Eso... Ese truco también se hacía... En Dark Souls. Para caer... Ya sabéis que la animación de crítico... Y podías caer. En Dark Souls 2 también se hacía. Para bajar por el... Por el gran pozo. Y... Y puedes acceder a Malenia. Así. Pero es muy complicado. Es muy, muy complicado. Así que... Por ahora se queda aquí. Este reto lo voy a intentar yo. Pero ya sabéis. Sin invocación ninguna. Ojo que también se puede... Ah, mira. Espera. Que al final sí que lo intentó. Así. Haciendo ese truco. Espera, espera, espera. Que yo aquí explicando no había visto esta parte del vídeo. Y es que utilizando... Vale. El de este que te... La medicina de médica. Que hace que explotes... En el segundo exacto. Para que explote justo antes de que toques el suelo. Te quita el daño ese. Pero el suelo no te hace daño. Y ya te metes solamente a por Malenia. ¡Ah! Pues mira, es otra forma. Otra forma de hacerlo. Perfecto. Y ahora segunda fase. Vale. Claro, ya... Es que de cuatro. Es que la matas de cuatro, chaval. ¡Madre mía! Oye, pues muy buena Stratla de también liar de médica, ¿eh? O sea que las dos valen muy bien. Pues perfecto. Ya tendría... Catorce horas de testeo. Chicos. Vídeo diferente. Vídeo bastante diferente. Pero me ha encantado. La de glitches que se pueden hacer. Y sobre todo la de cosas que aprendes. Es increíble. El único punto negativo de este vídeo. Ya sabéis que yo digo tanto lo bueno de lo malo. Como de los retos que estamos viendo, ¿vale? Es utilizar a la lágrima mimética. Utilizar al mimic le quita un poquito. Un poquito solo. De... Dificultad. Iba a decir de... Pero... De dificultad. En ciertos jefes sobre todo le quita mucha. Como Godfrey. Pero en ciertos puntos le quita mucha dificultad. Porque el jefe se está mirando a otra persona. No se está mirando a ti. Este reto me lo voy a intentar yo, chicos. Me lo voy a intentar. Lo voy a hacer casi, casi tal cual. Casi, casi. Voy a modificar ciertas cositas que me compensan más. Pero, pero, pero... Sin invocación ninguna. A ver qué tal sale. ¿Ok? Listo. Vosotros me decís qué opináis sobre eso. Sin más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en vídeos siguientes. Hasta la próxima, chicos. Adiós. 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 Adiós.